Y en mi mente y en mi corazón, mujer perfecta Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi visión Contemplar la luna, mi mejor ofición No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Y esto es, para ti, frecuencia de México Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me atrasó el suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo, para despertarme Y sentirme y sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube y aventurero Soy tripulante de una nube y aventurero Ará, bará, 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 bará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.